Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan claramente? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal, Blemi? ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo están, estimados y estimadas? ¡Qué gusto conocerlos! Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Hoy, viernes 26 de noviembre, ya acabando la semana y prácticamente a un mes de la Navidad. ¡Qué rápido, qué rápido! Estamos cerca de acabar el año, ¿sí? En la escuela, en la universidad, ¿sí? organización educativa que fuera. Pero aquí estamos, aquí estamos continuando y preparándonos y sobre todo perfeccionando, ¿sí? Esta docencia virtual, enfocándonos en dos elementos claves y fundamentales. La estrategia didáctica y las herramientas DIC. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en vivo, ¿sí? En nuestro webinar ya. Buenas noches. Este mes de noviembre, cerrando el mes. Gracias, Diego. Y qué bueno que aquí estemos en línea. A los que nos vamos conectando, hoy haremos un taller en vivo sobre cómo aplicar juegos interactivos en nuestras clases virtuales. Vamos a explicar también algunos tips, algunos artificios para que tú puedas también aplicar, aplicar esto en tus clases. Así que dale, vamos por aquí a invitarte a que puedas compartir el link de la reunión del día de hoy junto a tus participantes de tu aula de innovación o departamento académico. Aquí estoy compartiendo, bien, está activo ya todo para que podamos compartir con aquellos que tú consideres es necesario, que podamos mejorar nuestro servicio de enseñanza virtual. Juegos interactivos en educación online se puede aplicar en cualquier momento de la clase virtual. Vamos a explicar hoy día, porque hoy es una sesión para darte dos elementos que normalmente no se comparten en un taller gratuito, pero hoy lo estamos regalando, ya como una pre-Navidad. Bien, vamos a darle dos enlaces muy valiosos para tus clases virtuales. Vamos a también a vivir la experiencia del juego interactivo y sobre todo que te lleves el mensaje de renovar constantemente. Bueno, a los que ya me conocen, mi nombre es Ronald, a los que hoy recién nos conocemos de profesión ingeniero, pero de gran experiencia docente. Tengo 17 años siendo docente, empecé desde muy jovencito. He enseñado en colegio, educación EBR, básica regular, enseñado en instituto, en academia pre-universitaria y también en universidad. Es una gran alegría y una gran gran dicha haber enseñado en estos cuatro niveles educativos que me ha permitido conocer los estilos de aprendizaje, las necesidades, las organizaciones en cuanto a tecnología educativa y sobre todo ser consciente del contexto cultural en el cual estamos. Hay que tener una visión de lo que puede dar nuestros nuestros alumnos y nuestros docentes no hacer el contexto tan complejo, sino algo agradable y motivante. Bien, quiero también conocerte y saber hoy, sí, qué tal, qué bueno, qué bueno que aquí nos vamos conectando y dale, comparte link aquí con tus compañeros, colegas, es un link privado en Zoom aquí en nuestra comunidad. Y bueno, en los últimos, en los últimos años hemos venido compartiendo con centenares de maestros de muchos lugares de Perú y de América Latina, inclusive de España y de Estados Unidos hemos tenido alumnos, pero que todos hablamos un solo lema, ¿sí? Mejorar nuestra didáctica virtual y hacerla más sencilla. Y además estamos incluyendo algunos tips en estos cursos nuevos de productividad, de manejar los tiempos, ¿sí? De hacer trabajos grupales, porque todo ello suma a nosotros mejor a nuestro trabajo. Pero quiero saber, quiero conocerte hoy, hoy, así que dime en un comentario por el chat de qué ciudad hoy y país te está conectando en este instante, ahora 7 y 42, porque estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. ¿De qué ciudad y país te estás conectando? Así, dilo por el chat. Así, puntual. A ver, vamos por aquí. Arequipa, Lima, Cusco, por aquí. Mari, Alexandra de Ecuador, Diego de Ecuador, Chincha, Cusco, por aquí. Ok, Carlos por Bolivia, nuestros amigos también cerca aquí. Tumbes, Lambayeque, Ayacucho. Oh, qué bueno, qué alegría todo esta, ¿no? Globalización virtual. Así que el mensaje, fíjate que si no hubiera ocurrido esto que hemos vivido y que aún seguimos, ¿no? Luchando, quizás no nos hubieses podido conocer, ¿sí? Pero qué bueno que estemos aquí aprendiendo. Oh, mucho gusto conocerlo. Saludos, Arely, por México. También aquí se va conectando desde Arequipa. Bien, Lima por aquí. Cusco. Ok, mira, qué grupo tan diverso. Eso es genial, eso me agrada. Ok. Bien, vamos a ver. Lidia Trujillo, presente. Y quiero comentarte por aquí, mira, vamos a hablar de los juegos y simuladores el día de hoy. ¿Qué tal? Bien, los juegos y simuladores son dos elementos fundamentales para el aprendizaje, ¿eh? Dos elementos fundamentales, ¿sí? Vamos a hablar aquí de una noción, de una noción, de una noción, para saber el panorama donde estamos, ¿sí? Los juegos y los simuladores son dos elementos que van de la mano, ¿sí? Y que ayudan en conjunto a que hacer que este entorno no sea tan frío. Ok, vamos por aquí a colocar. Esto de aquí ayuda a qué? Ayuda a dinamizar. Ayuda a dinamizar. ¿Y qué significa dinamizar? Generar una especie de movimiento virtual, es decir, hacer que la clase, ok, que la clase se vea activa, ok, se vea activa, se vea participativa. Los juegos y los simuladores. Y sobre todo los simuladores. Los simuladores tienen la función de ayudar y reflejar un proceso tradicional, ¿ok? Ayuda a reflejar, ayuda a reflejar el simulador, sobre todo, ¿ok? Ayuda a reflejar, ¿no? Un proceso presencial o tradicional, ¿ok? Un proceso tradicional. Ese es el simulador. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que encontramos aquí en estos elementos? Acá lo grafico para que tú veas que estamos en una pizarra, ¿sí? Activa aquí en Zoom. Entonces, ¿por qué aplicar ambos? Genera mucha motivación al estudiante. Desde luego, ¿sí? El juego hace que el aprendizaje sea mucho más ameno, ¿ok? Mucho más ameno. El juego hace que el aprendizaje sea mucho más interesante, ¿ok? Interesante. Y sobre todo, nos permita a nosotros capturar la atención. ¡Guau! Qué complicado que podría ser, en algunos casos, capturar la atención, ¿sí? Capturar la atención de los alumnos en vivo, ¿no? ¡Guau, Ronald! Aún no logro capturar, pero si los hacemos jugar y compartir con links, vamos a generar espacios colaborativos. Esa es la idea, ¿bien? De poder nosotros, ¿qué tal? Y nos vamos conectando, ¿qué tal? Leslie, por aquí, Álvaro, bien, Freddy, Lidia, Rosa, Rudy, aquí grandes maestros, Mónica, Héctor, también Arely, aquí maestros de Perú, de otros lugares, y se van conectando. Bien, la idea es que el juego genere un espacio colaborativo. Y con el pasar, ¿sí? Con el pasar, con el pasar de las sesiones, tú, como docente, vas a, vas a ganar, ¿sí? Una actitud activa. O sea, es algo inconsciente. No, no lo percibes, pero te vas a dar cuenta, o tus alumnos se dan cuenta. Producto de este cambio, ¿sí? Producto de esta decisión de lograr incorporar juegos y simuladores en las clases virtuales, ¿no? Una actitud activa de parte del docente. Ok, ¿sí? Saludos a nuestros amigos que nos vamos conectando, y sobre todo también en los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos? Que estén enganchados a nuestras clases, porque ante un posible cambio ahora en la educación, puesto se habla de que va a haber algún retorno, retorno. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, Kelly? No todos los cursos que vamos a tener ahora en esa nueva era semipresencial o híbrida, van a ser presenciales, ¿sí? Va a haber algunos cursos que van a seguir siendo virtuales, en vivo o grabados, ¿sí? Entonces, va a haber todavía mucho espacio de participación activa, y aquí requerimos amenizar esta etapa. Requerimos amenizarlo, requerimos hacerlo lúdico, hacerlo interesante, hacerlo atractivo, motivante, despertar el interés, generar la curiosidad en nuestros alumnos, y poco a poco nosotros replanteamos procesos que quizás teníamos arraigados, muchos procesos, muchas etapas arraigadas dentro de nuestra esencia por naturaleza normal de la experiencia de muchos años enseñando presencial, ¿no? Eso es parte de nuestra vida, es nuestra esencia de maestros presenciales, pero debemos de recoger lo mejor, ¿sí? Lo mejor para nosotros tener mejores, mejores experiencias e interacciones aquí con nuestros alumnos en la virtualidad. Bien, dale, entonces vamos a explicar, ¿te parece si ya, qué dices? ¿Te parece si ya empezamos, empezamos a ver la parte práctica del taller de hoy y experimentar estas herramientas interactivas de juegos y simulación? Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dice el chat? Si el chat me dice, ok, yo empiezo. Si el chat me dice que sí, yo empiezo ahora mismo, ¿sí? Si me dice que sí, si me dice que ok, ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Oh, los juegos, ¿no? Sí, los juegos. Ok. Perfecto, a ver, vamos practicando. Este sonido, ¿a qué juego pertenece? Escúchalo atentamente. Dilo, dilo por el chat. Dilo, dilo por el chat. Ahí está. Ah, Mario Bros. Claro, claro, por supuesto. A ver, vamos a conectarnos con la música, a ser lúdicos en esta ocasión, ¿sí? Atrás de la música el juego, ¿no? Y vamos considerando que la educación no podría ser tan rígida ahora, ¿sí? Vamos decidiendo, pero generando buenos momentos de aprendizaje, ¿no? Quizás también no es el paradigma de que todo era hostil y que había la exigencia y que el maestro era una autoridad tremenda, pero bueno, vamos a ver a mentores. Vamos por aquí a compartir el primer link del día de hoy. A ver, vamos por aquí entonces. Ah, sí, no, solamente estoy escuchando el sonido, ¿eh? Para que podamos nosotros tener aquí ya la primera página que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Oh, dale, dale. Dale, dale, dale. Continuamos, ¿sí? Vamos por aquí. A ver. Vamos a ver por aquí algunos elementos para nuestra comunidad de maestros digitales en día de hoy. Te imaginas tener un portal, ¿sí? Donde te permita, ok, te permita tener... Vamos a hablar ahorita de la etapa EBR. Vamos a hacer, vamos a hacer ese taller en dos partes. Vamos a trabajar primero los niveles de formación básica regular, primaria, secundaria. Veremos también elementos luego para posgrado, pregrado, ¿sí? Educación universitaria. A ver, mira, ¿qué consiste este portal? Este portal te permite hacer dinámicas, ¿ok? Te permite, por ejemplo, escoger algunos de ellos, algunos de estos elementos y buscar, ¿ok? Por aquí. Sí, vamos a explicarlo primero y yo les voy a compartir luego el link. No, tenemos por aquí, por ejemplo, juego de rompecabezas. Escogemos por aquí las rompecabezas y escogemos, mira, tenemos para trabajar figuras, por ejemplo, en temas de biología, ciencias naturales, ¿sí? Tenemos por aquí, para que podamos nosotros esperar un momento, que cargue, que cargue la animación, ¿bien? Escojo una imagen, ¿ok? ¿Cuántas piezas quiero que tenga? Ahí está, ¿no? Y en base a ello, ahí está. En base a ello, el estudiante lo que va a hacer es armar, ¿ok? Lo que va a hacer es armar, ¿ok? Y por aquí puedes hacer, por aquí en esta zona, la puede girar, puede girar las piezas y va armando, ¿no? Va armando ahí la figura según corresponda. Entonces, por aquí también tiene la opción para que pueda girar. Ahí está, aquí puede girar algunos elementos y pueda ver, ¿no? De qué forma se está formando la figura. ¿Puede verse esto de otra forma? Ahí está, ahí puede tener una ayuda, más o menos, que es lo que sigue. Por aquí puedo cerrar. ¿Está seguro? Sí. Ahí está. Y puedo aquí volver, ¿no? Vuelvo aquí a esta página, árbolabc.com. Por aquí puedo coger otro elemento, juego de matemáticas, por ejemplo. Hago clic aquí. Ahí está. Juegos de números, juegos de sumas, también. Ah, mira. Todo está orientado a operaciones matemáticas, pero, ojo, a través de una dinámica de juego. Ah, mira, ve, por aquí va cargando la herramienta. El laboratorio de logro. Haz clic en el botón para comenzar. Inclusive, te da una recomendación que has escuchado, ¿sí? En esta ocasión, ¿no? El logro se encuentra en su laboratorio y necesita de tu ayuda. ¿Crees que puedes ayudarlo a resolver todos sus problemas matemáticos? ¿Te imaginas esto en un entorno sincrónico cuánto ayudaría? Por aquí te indica. Ok, todo este entorno. Ah, por aquí, mira. Y por aquí puedo escoger, ¿no? Ahí está. Para temas de sumas, ¿no? Ahí está. Ah, lo hace más lúdico. Este es un aprendizaje muy atractivo. Entonces, te puede servir para el proceso de enseñanza virtual. Para el proceso de la explicación en vivo, ¿no? Pasamos de una pizarra tradicional donde graficábamos algo, pero a hacer algo más entretenido. Ok, y dime. ¿Esto llamaría la atención a los pequeños que estarían en vivo atendiendo la clase? ¿Qué dices? ¿Llamaría la atención que tenerían curiosidad en los pequeños en vivo atendiendo la clase? Pues claro, ese es el rol que tenemos. Claro, que tenemos nosotros con la tecnología, un aliado, un aliado en tu rol, en tu desempeño docente. ¿De eso se trata? Oh, correcto. Sí, sí, sí. Toda explicación. Esto sería para un nivel básico, ¿no? Vamos a ver por aquí más elementos que nos trae esta plataforma. Definitivamente, la atracción, ¿no? Regreso. Por aquí regreso. Voy aquí y puedo escoger, ¿no? Sumemos con ratita Rita, por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. Sí, y ojo, vamos a hacer hoy un taller para todos los niveles educativos. Estamos hablando desde los pequeños hasta los más grandes como nosotros, ¿eh? Para talleres de pregrado y posgrado. Así que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Bien, correcto. Vamos por aquí. Sí, ubicamos el curso, pues. Ubicamos el curso. Bien. Vamos aquí a Árbol ABC. ¿Cómo navego en esta página? ¿Ok? Bien. Genial, genial. Correcto. Es una aplicación libre. Libre. Aquí les comparto el link. Ahí está. Bien. Es una página libre, abierta. Ustedes pueden ingresar. Sí, sino que hay algunas páginas que se han activado en estos tiempos especiales. ¿Sí? Vamos por aquí a ingresar. Juegos para multiplicar, por ejemplo. Clic por aquí. ¿No? Escojo las tablas. Por ejemplo, la tabla del 10. Escojo. Acá les paso el link para que ustedes puedan manejar. Vamos a buscar por cursos. Claro, vamos a buscar por cursos. Por aquí. Clic en esta tabla del 10. Ahí está. Encontramos. Y por aquí, ¿no? Multiplica con la tabla del 10. Operaciones. Multiplica. Ahí está. Clic por aquí. Multiplica estrellas, por ejemplo. Escojo. Ah, mira. Para explicar la clase. Sí, claro. Para explicar la clase. Ahí está. Haz clic en el botón para comenzar. Oh, dice. Te da una indicación. Ojo, escucha. Te da una indicación. Haz clic en el botón para comenzar. Bien, jugar. Selecciona tu corredor. Ahí está. Bien. Utiliza tus conocimientos matemáticos para volar y ganar esta carrera. Ya ven, te da un juego, ¿no? Es incorrecta, perderás tiempo. Así que presta mucha atención. Te da una orientación. Ok, correcto. Ahí está. Entonces, se mueve según corresponda, ¿no? Ok. Entonces, esa es la dinámica de estos jueguitos. 10 por 5, ¿no? Se va moviendo. Ok. Entonces, de eso trata, ¿no? Podemos nosotros por aquí regresar. Ok. Y damos estas actividades. Esto te puede servir para una actividad en vivo o también como material de práctica. ¿Cierto? O material asincrónico. Ahora que se viene la educación híbrida, tenemos que dejar a los alumnos algunas actividades prácticas. ¿Sí? Y fíjate que tú le podrías dar el link a ellos y pides la evidencia, ¿no? La grabación o la captura del resultado del juego. ¿Cierto? Y vamos armando creativamente, ¿sí? La estrategia de aprendizaje. Por aquí voy a árbolabc.com. Observamos por aquí juegos de inglés también. Mira, por aquí tenemos inglés. Juegos de inglés. ¿Lo miran por aquí? Me estaban consultando por aquí de inglés. Ahí está. Bien. Clic por aquí en juegos de inglés. Ahí está. Perfecto. Y por aquí también puedo encontrar colores en inglés. Bueno, son vocabularios básicos, ¿no? Son elementos básicos de aprendizaje del idioma. Y podríamos escoger alguno. ¡Guau! Cuánta información, cuánto material que tenemos aquí para nuestras clases. Recursos, recursos en internet existen, ¿sí? Y la idea es ingresar, ¿sí? Y poder encontrar algo práctico, algo ameno, ¿no? Algo ameno, algo agradable. Vamos de pesca, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Va cargando. Va cargando. La de la música. O le play. Diversión. Solo diversión. Ok. Solo diversión. Bien. Entonces, en este juego, ¿sí? Lo que hacemos es reflejar una experiencia de una pesca, ¿no? Bien. Ahí puedes, ahí. Ahí está. Lo puedes mover. Un clic. Ok. Lo chapas. Bien. A los pescadillos. Ok. Bien. Ah, los estudiantes. Les compartes. Ok. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Puedes compartirle el link a los alumnos y resuelven y envían la evidencia al instante. Sí. Esa es una forma. Compartes el link con el estudiante. O en todo caso, tú lo usas también en la explicación. Ok. Lo usas en la explicación. Vas aquí a árbol.abc.com, escoges inclusive las temáticas y debajo también tienes cuentos clásicos. Tienes mitos y leyendas, cuentos para dormir, poemas para niños, cuentos de terror, inclusive cuentos de animales, cuentos clásicos. Y también te puede servir como un material de enseñanza, ¿no? Ahí está Blanca Nieves, por ejemplo, ¿no? Ahí está, bien. Blanca Nieves. Cuento clásico de los hermanos Grimm. Arranote. Versión escrita por Paola Ardman. Ajá. Era así una vez, una joven y bella princesa llamada Balcanieros que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Está el texto allí, ¿no? Su madrastra. La reina era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el... Esto tiene mucho más. Tiene, por ejemplo, arriba vemos que tiene canciones. Tiene, por ejemplo, elementos, ¿no? No, canciones hasta la cucaracha. Bien, lo tiene aquí. ¿Cuánta emoción podría transmitir esto a los pequeños de atracción para las clases? Pero a doña cucaracha no le importan los pindones. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene... Esto no le gustaría a los que estamos en primaria, ¿sí? Oye, qué bonito podría conectar con los alumnos y cuánto te ayudaría a ti a generar más curiosidad. ¿De acuerdo? Podemos generar mayor curiosidad con actividades de dibujos, con actividades, mira, inclusive dibujos divertidos para colorear. Ok, que están en blanco y que pueden ellos imprimir y pintar, ¿no? Desarrollar, ¿sí? El manejo de las manos, ¿sí? La parte motriz también, ¿sí? Recuerda que los que están en estas etapas primeras van desarrollando y fortaleciendo capacidades para toda la vida. Y es importante darles las mejores experiencias, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta página? árbolabc.com ¿Qué tal? Estamos seguros que nos podría ayudar en nuestras clases. ¿Qué dices? Ese chat, ese chat, ¿qué dice? ¿Nos podría ayudar en nuestras clases? Entonces, guau, cuánta información tiene ese portal, ¿sí? ¿Cuánta información de valor? Claro, dale, aprovechalo. Planifica, planifica ya tus sesiones para el verano, para el otro año, ¿sí? Es una página abierta, es una página abierta. ¿Ok? Todo lo que he hecho es versión gratis. Como pueden ver, hemos ingresado a Google y además conectamos, ¿sí? Por esta página, ¿eh? Recuerda que estos jueguitos tienen que ayudarte a generar espacios de aprendizaje. Tienen que ayudarte a generar motivación. Motivación, y la motivación no es solamente dar el ánimo, es motivar al alumno, o sea, motivar es despertar curiosidad. ¿Ok? Ah, te la puede enviar por el WhatsApp o por el Classroom, ¿sí? Esa es la idea. Te la puede enviar por uno o dos medios, por aula virtual o por WhatsApp, ¿no? ¿Sí? O inclusive, si es un grupo pequeño, podría enviarlo por compartir pantalla, inclusive. Bien, qué bueno, qué bueno, geniales, estimados, ¿correcto? Muy bien, vamos por aquí a ver otros elementos, ¿sí? En esta sesión, ¿ok? En esta sesión sobre nuestro programa. Sí, nuestro programa del día de hoy, el Portal de los Juegos. ¿Ok? El Portal de los Juegos. Claro, claro. Que genera emoción, por supuesto. Y ya para los más grandes, ya estamos, por ejemplo, fíjate, en un nivel de una edad un poquito más grande, vamos a darle a ellos otras dinámicas. Bien, vamos a darle otras dinámicas, ¿sí? A ver, vamos por aquí, a ver. Yo les voy a preguntar, si ustedes conocen a este señor. A ver, por aquí. Les voy a compartir una pantallita. Y todos, ¿eh? Todos me comentan si lo conocen. ¿Ustedes conocen a este amigo? ¿Lo conocen? ¿Lo recuerdan? ¿Lo parece conocido? ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen? ¿Alguna noticia? ¿Alguna historia, quizás, de Facebook? ¿Sí? Podría, podría darse. A ver. ¡Ah, claro! ¿Cómo se llama? Jobs. Claro, Jobs. Fundador de Apple. Claro, Jobs. Jobs. Correcto, correcto. Bien. Bueno, este es el juego de adivinar. La idea es de que esto sea más lúdico y que ustedes tengan la oportunidad de escoger entre varias opciones. Y esto es para alumnos un poquito más grandes. Vamos a darle aquí cómo sería. Bien. Vamos a hacer esta dinámica. Bien. Bien, vamos por aquí a colocarlo. Ahí está. Vamos a compartir la dinámica. Lo que van a hacer es lo siguiente. Lo que van a hacer, mira, les va a salir un personaje. Y ustedes, lo que van a hacer, ojo, 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 lo que van a hacer ustedes es marcar. Ni bien, ustedes adivinen, aprietan aquí el botón tal como si estuvieran en un juego. Ojo, aprietan este botón, bien, este botón que estoy señalando. Bien. Lo aprietan y te sale el mensaje. ¿Quién es? Y marcas. Si tú crees que es Jobs, marcas Jobs. Si quieres que es Builds, marcas Builds. Oh, mira, a ver, y te corrige. Era Jobs. Dale, entonces, ese jueguito es que te va marcando, ok, te va marcando lo que va saliendo. Ah, qué interesante. Qué, qué chévere. ¿Cómo lo hago? Bien, acá te lo comparto para que podamos ingresar. Me confirmas, a ver, te comparto el link de la actividad. Y me avisas si podemos, podemos abrirlo, eh. Cuando ingresas, colocas tu nombre. Dale, todos participamos, eh. Yo quiero que recuerda tu actitud activa. Bien, ingresamos al portal web. Ingresamos al portal que te he compartido. Ya está en el chat. Bien, ingresamos al portal. Y colocas tu nombre. Aquí, por ejemplo, Ricky. Clic en iniciar. Clic en iniciar. Y dale, empezamos a trabajar la actividad. Y dale, vamos marcando. Vamos marcando. Sí. Lo que ocurre allí, eh. Dale, entretiende ahí. Vamos marcando y conociendo, eh. Dice, ah, el personaje. Bien, perfecto, dale. 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 Voy a ver quiénes han acabado la actividad hasta el momento. A ver por aquí. Todavía, todavía no. Todo lo están haciendo, eh. Y coloca tu nombre y marca. Ah, te dio puntito. Seguimos. Adivina la herramienta. A ver por aquí. ¿Cuál será la herramienta? Ya la tiene. Marcas aquí. Botón rojo. Ya descubrimos de quién es esta. Oye, 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 acelera, acelera. ¿Qué es? Oh, es. Lo que tú creas que es. Si tú creas que es cajú, es cajú. Es cajú. Oh, no. Era quiz. Y continuamos. Adivina la herramienta. Es cajú. Oh. Esta es Sacar al ojo Ok Seguimos A ver ahí Vamos a ver Adivina la imagen Ah, esta está fácil Y Margar No, maestro Adivina la herramienta Oh, esa herramienta ¿Qué será? ¿Qué será? No te pierdas, marca Es un juego ¿Sí? ¿Sí? Sí, es puzzle, pues ¿Sí? Muy bien Claro, claro Vamos a ver los resultados del juego A ver cómo van ustedes Estimados y estimadas Los resultados de la actividad Observo aquí que 18 Alumnos Vamos a ver por aquí ¿Quiénes han sido? Vamos a ver por aquí ¿Quiénes son estos personajes Distinguidos, sí? Ya han culminado 21 A ver, vamos a ver ¿Quiénes son? Oh, mira Esta pregunta que está aquí La han hecho bien casi todos Indicadores Recuerda Recuerda Todo juego Todo juego tiene que tener indicadores ¿Sí? Todo juego tiene que tener resultados Correcto Incorrecto Y a partir de lo incorrecto ¿No? Determino mejoras Determino cambios ¿Sí? Bien Wakelet Wakelet 13-8 Adivina Ed Puzzle Wakelet Correcto Por aquí NIRPOT ¿Sí? Importante La retroalimentación Y ahora que hablamos En esta era De la ciencia De los datos La ciencia De los datos Tiene que ver Con la interpretación De resultados Vamos por aquí A ver ¿Quién fue Los alumnos? Rosa Por aquí Tenemos a Evelyn Por aquí Rudy Mónica Luis Elizabeth Gonzalo Wilson Lidia Eli Luz Héctor Oswaldo Inés Pat Moni Santiago Ok Mira la puntuación Los correctos Por aquí Moni Ahí está La alumna Moni Por aquí Francisco También Oh mira Correcto Bien Esa es la dinámica De adivina El personaje Allá En este portal Educativo En esta Actividad Que hoy Estamos trabajando Nos permite A nosotros ¿Sí? Ubicar Los resultados ¿Sí? En el mismo Portal web De esta herramienta Ok Acá les voy a compartir Para que ustedes Lo puedan ver Les voy a compartir Los resultados Para que lo puedan ver Aquí también ustedes Aquí hay un enlace Compartible Ahí está Sí Seguramente Por un tema De red Pero no Está bien La plataforma Ok Bien Correcto Listo Listo Ingresen ahí Ingresen al link Y me avisan Si pueden ver ahí Los resultados ¿Eh? Bien Correcto Sí Son seis preguntas En este caso Y bueno No Este entorno Es un entorno Para hacer juegos ¿Ok? Ah La puntuación Lo define La plataforma Ok La puntuación En este caso Lo define La plataforma ¿Sí? Esa es la La ventaja Y ya nosotros Lo adecuamos A nuestro sistema Educativo ¿No? Sobre 20 O sobre 10 ¿No? Recuerda que En este contexto Podemos nosotros Darles puntos ¿No? Pueden ser puntos Por pregunta Pueden ser cuatro Si tú gustas De acuerdo a tu nivel Educativo Al tema Del país ¿No? Algunos sobre 10 Otros sobre 20 ¿No? Puedo darle acá 10 puntos ¿Sí? También ¿Ok? Esa es la idea ¿No? El tiempo También por cada pregunta El orden Si puede ser Al azar Aleatorio Sorpresivo ¿Bien? Si al fin del juego Quiero mostrar respuestas O ya no Bien Todo ello influye ¿No? Bien Esa es una dinámica Que nos permite A nosotros Modificar Inclusive Queremos por aquí Modificar Modificar Las figuras Vamos por aquí ¿No? Se hace clic Como puedes observar ¿No? Y la puedo quitar ¿No? Puedo quitar esta imagen Para cada una de ellas Hago clic aquí Y la puedo quitar Y la cambio por otra Bien Esa es la forma ¿Puedo agregar más elementos? Sí Por aquí más elementos Y agrego más preguntas Ok Más preguntas Las guardo Con alternativas Y hago clic en listo Y se actualiza Bien Esa es la dinámica Bien Esa es la forma De poder nosotros Dinamizar Dinamizar El aprendizaje Ok Dinamizar El aprendizaje Aquí En el entorno Virtual Necesario Y oportuno Ok Ya que Nos va a ayudar Sí Nos va a ayudar Muchísimo A mejorar La experiencia De aprendizaje Ok Perfecto ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esta dinámica? Sí Por aquí Ya podemos Ingresar Por aquí Ingresamos Vamos a ingresar aquí otra vez A la A este jueguito Para poder verlo Ok En este caso Vamos colocando Como es un juego Para acertar Solamente Colomamos Una respuesta Correcta Ok Una respuesta Correcta Nada más Solamente una Permite Solamente una Es que es Para adivinar algo Tiene que ser Preciso Y certero Por eso que permite una Bien Entonces Estamos seguros Que nos ayudaría En nuestra clase virtual Este tipo de retos Por ejemplo En una etapa de cierre De aprendizaje O quizás En clases Muy extensas Hay clases Muy extensas En algunos lugares Clases de tres horas Cuatro horas Y esto nos va a ayudar A refrescar Hacer una pausa Activa Educativa Nos refresca Jugamos Hacemos un descanso Y volvemos ¿Sí? Esa es la dinámica ¿Sí? Refrescar la mente A través del juego ¿Bien? Listo Muy bien Perfecto Dale Vamos a ver por aquí Entonces Las ventajas Del juego A ver Por aquí Vamos a A ver Estos elementos Que justamente Nos ayudan A nosotros ¿Sí? A ser más dinámicos Y cuando yo te dije Que hablábamos De una actitud Activa ¿Sí? Y es que Tú como docente Puedes replantearlo ¿Sí? Puedes Tomar la decisión Esto es tomar una decisión Poco a poco Progresivo Probar nuevas Nuevas formas Nuevos métodos Pero que te ayuden a ti A generar Atención Dos cosas fundamentales Atención Y participación Voy aquí a anotarlo ¿Ok? Recuérdalo siempre ¿Ok? Generar Atención Atención Y participación Entonces La dinámica Que hemos visto Ahorita es Para Inclusive Educación Regular Y también Universitaria Totalmente Válido ¿Sí? Totalmente Válido Porque Refresca El proceso Aprendizaje Recuerda Recuerda Que en el aprendizaje La mente Trabaja Y la mente Por naturaleza Se cansa Es natural La mente Del docente Y la mente Del estudiante Por eso Por eso Esto ayuda A mover Como se dice A mover Las neuronas ¿Sí? Y nos ayuda Todo eso es importante Porque Hace que el aprendizaje No sea Una etapa De martirio Sino Sino Un momento De exigencia Y aprendizaje Ameno Y sobre todo Agradable ¿Bien? Entonces hay nuevos Enfoques en la educación Que van saliendo Hay nuevas Vertientes Nuevas corrientes Los aprendizajes Gamificados ¿Sí? Bien Y todo eso Definitivamente Nos va a ayudar Dale Entonces ¿Qué te parece Si vemos ¿Sí? Una dinámica Basada Basada Por aquí Vamos a ver Por aquí Mira A ver Vamos a ver Por aquí Una dinámica A ver Vamos a ver Por aquí Si recordamos Este elemento Así que A ver ¿Recuerdas Este sonido? Había un jueguito A ver Era un jueguito Que empezaba Con esta letra A ver Por aquí A ver ¿Cómo se llama Este jueguito? A ver ¿Te acuerdas? Ahora sí Latinas ¡Claro! Acá están los gamers Aquí están Los maestros gamers ¿Sí? Wow Si todas estas cosas Que teníamos nosotros En nuestra vida diaria ¿No? Oye Lo que Lo que habíamos vivido Se puede reflejar En el aprendizaje Y es que Estas son historias propias Son juegos Son dinámicas Y al ser humano Por naturaleza Juega ¿Sí? Por naturaleza Le gusta Interactuar Hace deporte ¿Sí? Camina Conversa La parte social Es innata En las personas Entonces Hay que aprovechar Todo ello Para hacerlo jugar Y sobre todo Y sobre todo Una palabra ¿Sí? Hacerlos Hacerlos competir Ok Hacerlos Competir Bien Vamos a hacerlos competir Entonces ¿Cómo los hacemos competir? Pues jugando Una experiencia Similar A la que tuviéramos En Pac-Man Ah Y esto puede aplicarse A un taller Para grandes Claro A ver otra vez Otra vez ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Ahí está Mira A ver ¿Cómo haces esto? Tienes que hacer Cualquier nivel ¿Ah? Mira Esto es aplicable A cualquier nivel Educativo ¿Ok? Tú tienes Ok Tú tienes por aquí El elemento ¿Ok? Y lo que vas a hacer Es navegar ¿Sí? Navegar Para que encuentres La respuesta Dice ¿Qué herramienta Te permite realizar Videos de evaluación? Ah ya Entonces El muñequito Que está aquí Lo diriges ¿No? Lo diriges Con el mouse Ahí está Por aquí Él está Que se mueve Con el mouse Con el mouse Lo sigues Ahí está Por aquí Hay un peligro Ahí Bien Sí 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 Claro Vas por aquí Ey Por aquí No Hay un monstruo Ahí Entonces Lo jalas ¿No? Con el mouse Ahí está feliz Entonces Mira ¿Cuál es la parte Pedagógica del juego? El juego Tiene varias etapas Primero la pregunta De comprobación Ya Dice herramienta Que te permite Realizar un portafolio Ah Tenemos varias herramientas Por supuesto Y es que Todas las TIC Nos permiten generar Estos elementos Inolvidables De clase interactiva Y sobre todo A nivel de la colaboración Virtual Y la gamificación Entonces Por aquí Tengo el muñequito Le hago click Ok Le hago click Por aquí Ok Y lo muevo ¿No? Ahí está Ahí está Por aquí también Puedo utilizar también Las teclas Direccionales Le hago doble click Y también con las flechitas ¿No? Puedo mover Ahí está Entonces ¿Dónde está el aprendizaje? En que recuerdo Los conceptos Ok Uy ya Me di encierro Ya no puedo salir Bien Defines estrategias Escoges caminos Tomas decisiones Por aquí Por allá Izquierda Derecha Arriba Abajo El juego El juego No solamente es Hacer un momento entretenido Es también desarrollar Habilidades complementarias Que puede ser de tu curso O para la vida diaria En general ¿No? Tomar decisiones Analizar caminos Ahí están las habilidades Que voy desarrollando ¿Sí? Entonces El juego no es malo ¿Sí? Algunos creen que el juego es Distractor Que el juego es No, no El juego nos ayuda Es nuestro aliado Convertamos a los juegos En nuestro aliado ¿Bien? Porque podemos nosotros De acuerdo ¿Sí? Tal como indican A la estrategia que queramos Hacer que este entorno Sea Muy Pero muy motivante Bien ¿Cuáles son estas TIC Entonces Que nos permiten A nosotros Encontrar Mejores resultados? ¿Cuáles son estas Herramientas Que nos ayudan? Y yo quiero darte aquí Algunas pautas Para que entres preparado Al taller ¿Cuáles son las últimas Herramientas TIC Que están dando la hora? Tenemos Live Worksheet Para hacer fichas interactivas Tenemos Miro Tenemos Pizarras colaborativas Software colaborativo Con Mural ¿Sí? Tenemos Classroom Screen Para hacer dinámicas virtuales Y para hacer mapas mentales En Mindomo Todas estas que te muestro Son colaborativas Para que el alumno Pueda agregar comentarios Y participación En tiempo real Y bueno Hay otro grupo también De herramientas De herramientas Pero que están orientadas A la gamificación Y al juego Justamente ¿Sí? Que son FlexiKiss Flu Edpuzzle Quizá Likes Nearpod Y-Kellet Son herramientas Para evaluar Y para gamificar Y sí Justamente Quiero darte esta inducción Para que hagas El taller Con buenos resultados ¿Sí? Así que recuerda Esos nombres Recuerda Las casillas Que ves arriba Porque son las últimas TIC ¿Sí? Y que están dando Resultados Dinámicos Atractivos En clase ¿Sí? La virtualidad llegó Y bueno Hay que prepararnos Para este nuevo mundo Híbrido Bien Nearpod Recuerda Gamificación Quizá Likes Evaluación Video evaluación Es público Recuerda esos conceptos Porque vas a ser evaluado ¿Eh? Vas a ser evaluado Así que Alístate Que ya Vamos a hacer La dinámica Ya orientada A un nivel Ya De muchachos O jóvenes ¿Sí? Más grandecitos Listo Ya lo tenemos Dale Entonces Empezamos Empezamos Por aquí La dinámica Acá les voy a Compartir Les voy a Compartir El link Listo Ingresamos Ingresamos Al link Ese link Que trae Consigo A colocar Tu nombre Dale Colocas Tu nombre Ok Colocas Tu nombre No hay problema Bien Haces click En iniciar Esperas un momento Ahí está Dice ¿Qué herramienta Te permite Realizar Dinámicas Virtuales? Ah Mira Tu muñequito Utilizas Hazle click Y las flechitas Direccionales Bien Baja por aquí Y si es correcto Marcas por aquí Ahí está O sea Te mueves Para arriba ¿No? Ah Esperas Tomas decisiones Analizas Subes Así es Todo aquí Es criterio lógico Habilidad Encuentras caminos Analizas Tomas decisiones Y logras el resultado Oye Por aquí Se ve Ahí está Aprovechas El descuido Estrategia Esta es estrategia Bajas Por aquí Oh Buena Listo Seguimos Seguimos Son varios niveles Vamos a ver Quien hoy día Es el ganador Porque estamos en una competencia Y hay que desarrollar esto en clase Dale Dale Aplícalo Aplícalo ahí Vamos por aquí A darle un fondito A esta competencia A esta competencia Muy interactiva Muy dinámica Para todos ustedes El día de hoy Vamos a ver ¿Quién es el ganador Del día de hoy? Dale Marca ahí Hoy tenemos Un tema cultural ¿Sí? Es importante también La unión De las naciones Un webinar Celebrando Nuestra cultura Latina Vamos a ver Vamos a ver Los resultados Muy maravilloso Muy maravilloso Dale, dale, paso a paso, lee las preguntas, lee las preguntas. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver cuántos grupos. Quinta alumnos, por aquí, wow, indicadores interesantes, ¿eh? Bien, por aquí está Patricia, por ejemplo, Evelyn. Ok, Marco también. Están acertando, ¿eh? Mónica. Bien, están jugando, está bien. Perfecto. Muy bien, excelente resultado. Muy bien, muy bien. 24, excelente. Está Rosa, Evelyn, también Héctor, Cofila. Edilberto. Ahí, luchándola, ahí punto a punto, ¿eh? Bien, 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 excelente, correcto. Creo que sí, ¿ya marcaron todos su respuesta? ¿Qué tal? ¿Ya marcaron todos sus respuestas? ¿Marcaron todos? Me parece que sí. Ok. Oh, qué bueno, muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, cuéntame, 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 cuéntame hoy, sí, qué te pareció nuestro taller sobre juegos interactivos y sobre todo la reflexión y el compromiso de poco a poco replantear nuestro trabajo docente. Porque creemos que sí podemos hacer una mejor didáctica virtual. Cuéntame, ¿qué te pareció, sí, qué te pareció el taller del día de hoy? Cuéntame aquí en el chat. ¿Qué te pareció el taller del día de hoy? Dilo ahí, compártenos ahí tu opinión, tu experiencia, qué te pareció el taller del día de hoy. Oh, qué tal, qué bueno, muy bien, qué gusto, qué alegría, oh, oh, muy bien, muy bien, cuéntame ahí, ¿qué te pareció el taller del día de hoy? Ah, muy interesante, muy bueno, gracias, excelente por aquí. Ok, gracias, gracias, correcto, correcto, muy bien. Oh, dale, dale, perfecto, así es, así es, tenemos que así es trabajar las emociones, recordando, ok, recordando, sí, algunos principios clásicos, ok. Bien, entonces, dale, vamos a aplicarlo esto, sí, en algún momento de nuestras clases virtuales. Ok, ese es el juego, el juego es ello, trae emociones, trae, sí, momentos muy interesantes. Solo quiero hacerte una pregunta, ¿deseas recibir más talleres gratuitos de tecnología educativa de este tipo en este mes, diciembre y en verano? ¿Deseas seguir recibiendo clases gratuitas con toda tu plana docente de este tipo para generar una nueva generación de maestros virtuales, comprometidos con una nueva didáctica virtual, que le gusta la gamificación, que le gustan los juegos, la motivación, la actitud hacia el cambio? ¿Deseas seguir participando? ¿Qué dices? Ok, qué bueno, qué bueno, aquí te voy a compartir el link de nuestra comunidad para que ingreses y ahorita mismo le des like a nuestro grupo, de Facebook y sobre todo ingresa ahorita, claro, ingresa ahorita y vas a ver aquí toda nuestra comunidad virtual, bien, toda nuestra comunidad digital que tenemos y que hacemos clases gratis todas las semanas. Ok, ah, claro, por supuesto, este curso es gratis, el de hoy día, realizamos cada semana, hemos hecho más de 70 webinars en un año y más meses de pandemia, aquí puedes conocer nuestra historia, nuestra esencia en una didáctica virtual. Bien, entonces, dale like, ingresa ahí y también quiero preguntarte lo siguiente. ¿Deseas aprender, sí? ¿Deseas aprender las nuevas herramientas TIC en un curso? ¿Las nuevas TIC? Live Worksheet, Miro, Classroom Screen, Mural, Mitomo. ¿Las nuevas TIC? Flexi Kiss, EdPuzzle, Nearpod, Kiss and Ice, Wike, las nuevas. ¿Qué dices? Un taller con todas las nuevas, las nuevas TIC, con todas las nuevas TIC. Ok, claro, claro, por supuesto. Vamos a comentarte. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de un curso que hemos armado de 24 horas, porque refleja este curso, este curso que yo he hecho, refleja 11 años de experiencia investigando las TIC, investigando, leyendo, haciendo publicaciones sobre tecnología educativa. Bien, este programa tiene 24 horas, es un diploma, es un curso certificado, que forma en competencias de gamificación y estrategias colaborativas en educación virtual e híbrida. Dos frentes para analizar. Este curso internacional, ¿por qué? Porque vienen maestros de diversos países de América Latina. Es un curso que tiene bastante aceptación en el Perú y en el extranjero, porque queremos que tú logres buenos resultados como estos maestros que están aquí. Porque yo sé, yo sé que ha habido dificultades, pero hoy más que nunca, el mismo gobierno y las universidades están exigiendo clases, modelos, con herramientas TIC. Ya la competencia digital es un eje transversal para todos. Antes era algo opcional, hoy es necesario para todos. Y tenemos que adaptarnos al nuevo entorno híbrido con herramientas digitales. Este curso nos ayuda a lograr vencer el reto de la metodología virtual, la evaluación, la didáctica virtual y las estrategias colaborativas. Es un programa completo, definitivamente, porque analiza todos los frentes de la docencia virtual. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Claro, efectivamente. ¿Cuáles son las formas de llevarlo? Bueno, te cuento que puedes llevarlo en vivo. Así como ahorita, 24 horas en vivo. O también lo puedes llevar de forma sincrónica, con grabaciones. También hay un buen grupo que lo siga sincrónicamente. Y culmina, envía tareas y lo hacen muy bien. Beneficios del programa, 24 horas en vivo. Tenemos dos horarios. Y sobre todo, este es el contenido. El temario del curso, donde tú vas a aprender todas las herramientas paso a paso. En vivo, ¿no? En vivo y en directo. Ya tenemos grupos en ejecución de este taller de 24 horas. Cada herramienta se explica en dos horas. ¿Sí? Cada herramienta se aplica en dos horas. Despacio, paso a paso, para que podamos hacer una actividad de aprendizaje. Y también damos acceso a una plataforma. Ahí está. Gracias por compartir la plataforma. Es el aula virtual, donde ustedes pueden ingresar y pueden ver los materiales, pueden ver los recursos y también las grabaciones. ¿Qué más? Aprendemos la metodología de enseñanza virtual. Cualquier consulta a mi WhatsApp, también tenemos grupos de WhatsApp para compartir las grabaciones. Y también las subimos a la plataforma virtual. La plataforma está diseñada de tal forma que te ayude en tu formación como docente virtual. Tiene ese objetivo. ¿No? Que puedas reforzar los aprendizajes, que puedas realizar los tutoriales. Y lo mejor aún, que una vez que acabe el curso, tú puedes seguir accediendo a la plataforma. No hay límite. Tú continúas. Aún así acaba el curso, no te cierro la plataforma. Tú puedes seguir ingresando. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a ingresar en vivo a la plataforma. Para que puedan ustedes ver este último grupo que está ya iniciando. Ahí está. Por aquí. Vamos... A verificar. Ahí está la plataforma. Es un aula virtual. Este es el aula virtual. Acá les comparto para que puedan... Sí, acá te la mandé, Sammy. Esta es la plataforma. Acá tú puedes ver el cronograma de las clases. Las clases están planificadas y ya ordenaditas. Y por aquí tenemos la zona para que tú puedas verificar las grabaciones. Ahí están todas las grabaciones. Y ojo, ¿cada herramienta? Sí, no. Yo a cada usuario le voy a compartir, sí. A cada participante, su usuario y su contraseña. Acá, cada participante, le comparto su usuario y su contraseña. Ya, entonces solamente tienes que enviarme un WhatsApp a este número que está aquí en pantalla para poder tener mayor información al respecto. Y bueno, ¿no? Te voy contando de que aquí vas a poder ver las grabaciones. Ahí ven las grabaciones. Ahí están. Dos horas por cada programa. Desde la generación de la cuenta hasta las dinámicas con estudiantes, ¿no? Esa es la clase. Y bueno, por cada clase también entregamos un tutorial, ¿no? Un PDF con la explicación de la herramienta para un paso. Y listo. Ese mismo link. Mira, paso a paso, la herramienta es completa. O sea, la clase en vivo más PDF de repaso, reforzamiento. Todo lo puedes revisar otra vez. Lo puedo compartir. Es un programa enfocado en full clases virtuales atractivas. Y la explicación de gobierno, dinámico y paso a paso, interactivo, con participación de alumnos. Ahí está. Hemos tenido ya clases en este módulo de Miro, de Live Worksheet, de Mural, de Classroom Screen, herramientas del momento. ¿Qué tal? ¿Sí? En tecnología educativa. ¿Qué hay que hacer que se mantenga? Bien. Compartimos también nuestro cronograma de clases. Ahí está. Claro. En el cronograma están todas las fechas para que tú puedas participar y recordarnos. Y todos los links entrarán por anticipado, por si acaso. Bueno, otro beneficio, grupo de WhatsApp para recordatorio, tutoriales y grabaciones. Para que también tengas las grabaciones en cualquier momento. Entregamos tres certificados a nombre de nuestra empresa. Somos una empresa de innovación y tecnología. Un Padlet donde están todos los tutoriales, paso a paso, etapa a etapa. Y como pueden ver, se comparte a todos los participantes del taller. En vivo de 24 horas. ¿No? Dictado por mi persona. ¿Sí? Sin duda alguna. Bueno, este curso tiene ya... Ah, el link lo compartí. ¿Sí? Lo compartí. El juego del Pac-Man. Es para todo nivel. Bien. Este grupo nuevo inicia este domingo 28 de noviembre a las 10 de la mañana. Y solamente tengo 10 cupos para este grupo. Porque ya hemos tenido bastantes alumnos y solamente estoy preparando 10 cupos para este grupo del 28 de noviembre y para el 6 de diciembre. Tú escoges horario, te gusta fines de semana, iniciamos ya este domingo, te gusta lunes y miércoles, iniciamos el 6 de diciembre. ¿Ok? Entonces, dale, escríbeme ahí ese link que te he pasado en WhatsApp. Y ya podemos participar. Ah, también te voy a entregar dos regalos. Uno es el Padlet de todos los webinars que hemos hecho. Los tengo en un Padlet, todititos los webinars. Tú puedes ingresar ahí y ver los tutoriales y los webinars que hemos realizado de todos los eventos gratuitos. Los puedes tener como repositorio y lo puedes compartir inclusive con tus colegas o amigos de tu organización educativa. Bueno, este programa tiene un valor hoy, un valor tatatán. A ver, ¿cuánto estamos dejando este programa? Qué gran valor, la verdad. Pero estamos con un descuento donde solamente va a costar $2.50. Pero estamos cerrando campaña para domingo y tenemos hoy un regalo para ustedes. Un pago único y este precio se mantiene hoy día, ¿sí? De 140 soles que incluye las 24 horas en vivo, que incluye los certificados, la plataforma, el grupo del WhatsApp, los enlaces por Zoom a un precio único de 140 soles. Todas las 24 horas son virtuales vía Zoom y te compartimos todo por este precio. ¿Bien? No existe pago adicional. ¿Ok? Ahí está. Por Black Friday. Ah, el nombre del taller, el nombre del taller se llama así. El nombre del taller es Gamificación. ¿Ok? Acá te lo muestro. Gamificación y estrategias colaborativas en educación virtual e híbrida. Este es el nombre. Ya, que incluye, que incluye los módulos de Full Herramientas TIC. ¿Bien? Entonces, a los que están interesados, porque esta promoción es válida por el día de hoy, ¿sí? Máximo hasta mañana, para que inicien clases, el 28 y el 6 de diciembre. ¿Ok? ¿Correcto? Envíame aquí, envíame un WhatsApp al número que está aquí, en pantalla, y aprovecha esta promoción, ¿sí? Que vence el día de mañana. Hoy es el momento. Ya es el momento. No podemos esperar más. El pago único es 140, con todo. Hoy estamos de cierre y es un apoyo, la verdad, a todos los docentes de diversos niveles educativos. Esto normalmente cuesta más. Cuesta más. Y amigos de Latinoamérica, 45 dólares. También pueden participar. Solo tienes que enviarme un WhatsApp. Ok. ¿Horario? A ver. Indícame tu horario, ¿eh? Cuando me escribas al WhatsApp, indícame tu horario. Tenemos dos horarios. Ahí está. Tenemos el horario de sábado y domingo, y horario de lunes y miércoles. Ok. 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 Tenemos el horario lunes y miércoles en la noche, de 8 a 10. Sábado en la tarde, sábado de 4 y 30 a 6 y 30. Y domingo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Esos son los horarios. Iniciamos el domingo. Así que prepárate. Bueno, los pagos los puedes hacer en las siguientes cuentas. Ahí está. Tenemos cuenta en BCP, en Banco de la Nación, en Interbank. Puede ser también por YAP o por PLIN a mi número de celular. Si quieres ubicarme en el WhatsApp, anda al grupo de WhatsApp donde te encuentras y ubica al administrador del grupo y envíame un mensaje. Ahí estoy yo. Bien. Bien. Iniciamos el domingo sí o sí. Es confirmado. Vale. Si tienes alguna consulta en particular, lo puedes hacer ahora. Puedes activar tu micro. Y bueno, a los que aún desean pensarlo o en otra ocasión, normal. Estamos bien con todos. Seguimos siendo amigos y nos veremos en otro webinar, seguramente. Gracias a todos los participantes del día de hoy. Saludos por aquí a Mónica. Saludos a Karen. También grandes maestras, sí, ya son muy, muy responsables y una gran motivación por las TIC. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Y aquellos que desean inscribirse o matricularse, lo pueden hacer ahora por el audio o por el WhatsApp. Buenas noches, Ronald. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte. Muy interesante todo el taller que has venido dictando el día de hoy. Y agradecerte sobre todo por tu amabilidad y por ser el líder inspirador. Cada seminario que tú vas dictando, cada webinar gratuito, es una inspiración para nosotros, los docentes. Para cada uno de nosotros, los maestros. También invitarles a los maestros presentes que no lo piensen tanto y que se inscriban. Porque realmente el costo es módico en comparación de lo que nos proporciona el ingeniero Ronald Melgarejo. Sus clases son de calidad. Formo parte del equipo. Estoy llevando las clases con él. Este seminario ya aperturó. Y nosotros somos un equipo, un grupo de maestros. Y nos sentimos muy contentos, sobre todo por su didáctica, por la paciencia y sobre todo por la dedicación. También nos inspiras, Ronald. Muchas gracias. Gracias, Karen. Una gran participante de los talleres. Ella ya lleva la segunda versión y es una gran alumna. Muchas gracias, Karen. Igual a todos los maestros presentes de los cursos, los cursos VIP, pero que aún así están aquí acompañándonos en los cursos gratis. Gracias por aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Rudy. Evelyn. Marcos también. Y dale, estamos en comunicación. Me estaba preguntando algo por aquí, Rosa. Me parece. Ah, sí, por el WhatsApp. Sí, sí, ahora voy a responder WhatsApp. Sí, ya estáis. No. No. Gracias.